Linda, yo no conozco a otra persona, con tu bondad y humanidad Sufres, porque en el mundo existe la maldad, y hay tanta desigualdad Siempre llenas de vida a tu familia, nos das calor, nos das amor Linda, todos los días nos regalas tu cariño y buen humor Y muchas gracias bonita, por ser así, mi esposa tan dulce y gentil De mi para ti, yo te canto aquí, deseando que seas muy feliz Tienes el alma llena de ternura, eres el sol, mi bendición Siento que tu mirada me hace mucho bien, y alegras mi corazón Y muchas gracias mi vida, por ser así, mi esposa tan dulce y gentil De mi para ti, yo te canto aquí, deseando que seas muy feliz Quiero sentir que estás junto a mí, viviendo conmigo hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!